El Parque José González Guerra del municipio de Cienfuegos sirvió de escenario para el acto de posesión de los fiscales de nuevo ingreso y la firma del Código de Ética de los Cuadros y Trabajadores de la Fiscalía General de la República. En una fecha tan importante para la historia de Cuba como es el aniversario 127 del reinicio de las luchas por la independencia, estos jóvenes sellaron su compromiso con la justicia revolucionaria en tiempos donde es imprescindible mantener el enfrentamiento contra toda manifestación de delito, corrupción e ilegalidades. Nosotros tenemos un gran compromiso porque nos hemos graduado y vamos a decir la acción fiscal en un momento histórico donde están ocurriendo varios cambios legislativos, en un momento donde la sociedad necesita mucha preparación y momentos difíciles que estamos viviendo como país y sabemos que es un reto pero estamos dispuestos a todos nosotros a apoyar, aprender, prepararnos y ser parte de ese equipo de la fiscalía velando por el cumplimiento de la legalidad. Primeramente el fiscal debe tener o debe tener, no tiene que tener primeramente la característica de la ética y ser lo más justo posible en los procesos, en los diferentes procesos que se llevan a cabo durante esta institución o durante el ejercicio del proceso. El acto presidido por Marídez Fernández López, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en el territorio, contó además con representantes del sector jurídico, miembros del Consejo de Dirección de la Fiscalía Provincial y familiares de los fiscales que hoy tomaron posesión de sus cargos. Marian Cueto, Groero, Notisur.